La gotita del sabor tiene azúcar y sal Tiene un toque de amor que te invito a probar Tiene ritmo y pasión que a través de la piel Llega a tu corazón para darte placer Mucho placer ¡Pan Viernes para todos! ¡Aquitad! Gracias, Santi, mirá cómo te recibimos en la cocina de fútbol, mediodía ¡Qué power, amigos! Hoy, como siempre, con las mejores recetas de nuestro chef El número uno, Luca Galán y la diosa, la rubia del momento Paola Martínez ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, buenos días Desconecten, por favor, a nuestra productora Celeste Sargiotti Que viene con un alto viernes Preparada para el fin de semana Pocas personas han visto tan preparada como Celeste Sargiotti Ahí que está, punche, 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 punche Así, esa Es que hace aerobics, Luca, te digo, ¿eh? O un vaso de agua, mirá Tiembla, tiembla María Muchace Sí ¡Uy! María Muchace te acordás, pobre En la década de los 90, ¿fue? Sí, pobre Se acuerda señora, señora, lo que te pasó a María Muchace Pobre Ay, pobre Qué feo, mirá si te pasa eso cocinando, Luca ¡Me muero! No voy a quedar tan expuesto como María Muchace Bueno, hola, Paola Martínez Hola, querida Hola La nena, ¿cómo le va? Vamos allá ¿Todo bien? Mira, Sánchez, ayer me iba a decir y no se lo dije, se lo digo hoy Dígame Qué lindo peinado que tiene Ay, ¿le gusta, Luca? Muy lindo, ¿eso cómo se llama eso? Esto se llama trenzado al costado Trenzado, bueno, pero eso se lo describía yo Yo pensé que me decían un nombre más técnico Acá, ahí está Mire qué lindo Qué lindo No, 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 pará ¿La puedo hacer parar a la nena? Párese, por favor Sí, le va a hacer parar Ella está preparada para el viernes porque de acá se va a una fiesta Mire qué linda Sí Si quiere casar alguien en este staff porque yo ya estoy lista para el casorio Hasta linda Gracias a las chicas de Chloe, por supuesto que me visten como siempre La verdad, muy buena onda y les agradezco muchísimo porque hacen que uno esté adecuado para su cocina, Luca Muy lindo, muy lindo Che, ¿y el resto de la ropa? El resto ¿El resto es todo? Esto es todo Sí, Luca, ¿qué más quiere que se ponga? Hoy es viernes, Luca Luca, por favor Por Dios, pará que no, ya les voy a contar que cocinamos Primero tengo la verdad que como se viste ella Ay, yo te agradezco Dale Yo siempre vengo muy tapada Muy canchera, muy canchera Me gustó ese look así ¿Cómo? Así, bien viernes Así, casual Casual, realmente ¿Qué te viste? Exactamente Muy lindo eso La gente de Rumo, un beso grande A Celia, a Lu, a Edgar y a todos los chicos que me visten ahí en Corrientes Esquina Independencia y las chicas velas morenas peluquerías Linda, viene con plumero Mira, viene con plumero, con la mano Mira Mira, mira Todos los mediodía, me va a matar si no le mando saludos Sí, que la Peina Barba hizo peluquería entrejo al mil Y ustedes se vino directamente en combinación con, no sé, con nadie Estoy combinando con el repasador Con el repasador y con mi delantal, mi remera, mi chomba Está divino, ¿no? De Nasa, de Nasa Me encanta eso Los viernes vengo de Casual Day De tela De algodón No, pensaba que era como esa tela de duraznito, viste así Hermosa Me encantó Sí, sí, sí Bueno, gracias a los chicos de Nasa Fabuloso No, me gustan los viernes Quiero decirle que el look de los viernes le queda, pero divino Divino en comparación a lo que vamos a cocinar hoy Lucas Viernes de Amigos Y que vamos a cocinar hoy Te vas a juntar con los chicos ahí Sí Vengan para casa Hoy preparo risotto para todo el mundo ¿Quién se puede resistir a una buena cucharada de risotto, eh? Arroz Mirá que poco necesitás Arroz Un buen arroz Manteca Y queso, eh? Y caldo para cocinar el arroz, por supuesto Y la ajita Esa es la base ¿Eh? Ajo Ajo Me lo voy a llevar el ajito Me lo voy a traer para acá Mirá Acompáñame Vengo para acá Con la cebolla, eh? Sí Con eso vamos a hacer el sudado de base Sobre eso vamos a nacarar el arroz Le vamos a agregar caldo Y lo vamos a cocinar Al final le vamos a hacer el cremado típico de todo risotto Que es manteca y manteca pomada Por eso ya la dejamos afuera Para que se tome bien ese punto pomada Que yo la voy a trampear ahí con un poquito de queso crema Como para que no se ve tan pesado Y un poco y acá y queso rallado Entonces eso lo mezclamos Y eso es lo que lo va a dar el cremado típico Cuando vos levantás la cucharada de ese risotto Que queda bien cremoso Y ese hilito de queso, eh? Así que para hoy risotto pero en dos versiones Hoy vamos a hacer un risotto con qué? Con acelga Un risotto verde con acelga Jengibre y limón Por un lado Por el otro lado ¿Qué tenemos en esta mañana de música disco? Vamos, vamos acá, mirá Morcillita Tomillo, manzana verde Esa va a ser la otra versión Qué combinaciones Van a ver qué rica que queda La morcilla con la manzana verde Dentro de ese risotto de por sí Esta combinación queda muy bien La morcilla con las manzanas rojas o verdes Queda fabuloso Y dentro de este risotto Ni te cuento lo ricaso que van a quedar Y el arroz ¿Tiene que ser como ayer el arroz con leche? ¿O puede ser cualquier tipo de arroz? No, acá puede ser O sea, podés usar un arroz Siempre trata de evitar ese que no se pega, no se pasa ¿Qué arroz vas a usar? Preferiblemente un arborio o un carnaroli Que es un grano Petizón y regordete Ah, perfecto ¿Sí? Ese es el arroz que vamos a usar Bueno, y risotto Dos risottos a un plato Y ese plato Tomámate, Lucas Acá, a ver Está pesando 560 gramos Tenemos que ir a la vajilla Acá vamos a poner el plato Para que la gente vea 560 gramos El plato ¿Cuántas cucharadas? Una porción más o menos Vamos a poner una porción pero en mitad y mitad Mitad y mitad Entonces, ¿pistas, Lucas? Pistas, la de siempre No supera No duplica No duplica Perfecto, es muy fácil Te comunicas con nosotros a través de las redes sociales Vía WhatsApp enviando un mensaje al 3513-1155-11 en las redes sociales En Facebook, Justo del Mediodía Y en Twitter, arroba Justo del Mediodía Llama, son 3 llamadas hasta las 13 horas Charlas con nosotros, nos contás qué estás haciendo Hablamos de la consigna Pero también podés mandar tu foto Así cuando nos vamos a la pausa O en el transcurso de Justo del Mediodía Vemos qué están haciendo en este preciso momento Y hablamos de la consigna Le vamos a preguntar a Emi ¿Cuál es la consigna de este hermoso viernes? Claro que sí Y largamos con la consigna que hoy tiene que ver con la efeméride del día Hoy, 10 de abril, es el Día de la Ciencia y de la Tecnología En honor a Bernardo José, este gran inventor, este gran científico La idea es que vos te empieces a sumar con nosotros Y también lo relacionamos, por supuesto, como siempre, a los inventos A esas cosas que te gustaría que alguien invente Que alguien haga aparecer para mejorar tu vida, tu cotidianeidad ¿Por qué no? O si te gusta algún invento que decís Aplaudo este invento Qué buen invento también nos cuentes La idea hoy es comentar entonces con respecto al Día de la Ciencia Con respecto al Día del Inventor Así que sumate nomás ya mismo Participá por la tablet Hacemos homenaje a la efeméride Para mí el mejor invento de la historia, para mí es el fax La fotocopia, es increíble, el whatsapp ¿Cómo puede ser que algo sea bonito, barato? ¿Cuál faltaría para vos? ¿Qué hay? ¿Cuál faltaría? Eso no lo pensé ¿Cuál faltaría? Te cuento, para mí es desde la gastronomía El mejor invento que se ha hecho para la gastronomía Es el film ¿Sí? El film Y esto Las telas siliconadas ¿Qué guay? Ah, maravilloso Dejátele, joder Y obviamente si el que falta, que me gustaría tener El que me gustaría tener Ese aparatito que vos agarres así Tengas un mapamundi y digas Quiero ir acá Ponés así, botón Y vos estás con la maleta lista, todo listo Nada, ni inmigración, ni aduana Nada, así Bueno, Ana Sánchez, ¿qué quieres? Y yo me quedé ayer con ganas de apretar más cosas Ayer justamente ¿Cómo apretar más cosas? A hacer nuestra consigna fue la del botón ¿Se acuerdan? ¡Quiz show! Y no sé, yo no acordaba Bueno, entonces yo me quedé con ganas de apretar más Para pedir más cosas Ahí está mi contigo Entonces me gustaría inventar Que invente alguien eso Ese botón El de justo al mediodía Para poder pedir más cosas Ayer, si no lo viste el programa Lo vas a poder ver en YouTube Yo quiero pedir un botón de nuevo Para poder pedir más cosas Es buenísimo Ay, qué lindo La verdad que es fantástico Y bueno, y si vos hablas de la gastronomía La verdad que yo necesito a alguien que te cocine Que te lave los platos Un robot Inventan tantos robots Que juegan al fútbol Que salen a caminar Y que todo No, viste que ahora está la de la Cocina La aspiradora esa que es como una lenteja grande así Eso, Lucas Pero no, no, no Nada de ni plancha ni cocina Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos insaciables Porque cuando inventen estas cosas ¿Qué vamos a hacer? No, no, no Disculpe, eso hable por usted Vamos a querer más Eso hable por usted Ay, no son eso No, no, che Vos miras que Justamente el domingo pasado Con mi madre Que íbamos rumbo a Carlos Paz Hablábamos de eso Y decíamos, bueno Bueno, en cierta forma Nosotros los cuarentones Los cincuentones Hemos vivido realmente Todos unos grandes cambios De no tener televisor A tener televisor blanco Blanco y negro Unos socotroques o así Y ahora tenés así Y te comunicás con todo el mundo Lo escuchaba el cacho Buenaventura La otra vez que decía Es cuando iba a hablar De Cruz del Eje A Capilla del Monte Cuatro horas de demora Por entel Dice, y ahora Agarrás Dice, entonces Por ahí puteás Porque tenés una demora De cinco segundos En una comunicación Por Skype con Nueva York Exactamente O WhatsApp Hablando de televisores Es increíble Hablando de televisores Qué bueno sería inventar Un televisor, Lucas Que transmita los olores Así los que estamos Del otro lado Podemos percibir Lo rico que cocina Lucas Galán Pero vos no están Del otro lado Bueno, los que están Del otro lado Claro, los que están Mandar mensajes A contar Bueno, no le gustan Mis inventos Le van a gustar Los que van a mandar Los que están Bárbaros Bueno, pues Comenzamos a cocinar Recordá que la receta La podés encontrar En nuestro Facebook Que es justo al mediodía No solamente la receta Sino que también El paso a paso Y manos a las obras Señor Lucas Manos a la obra Así es, así es Bueno, empezamos Empezamos Voy calentando Una sartén Y mientras Le va calentando Bolsita ¿Qué voy a hacer Con esta bolsita? Bolsitas de corte Vas cuando pases Por esas casas De descartables Vas y le decís Che, quiero Un rollo De bolsas de corte Que son estas Justamente Que son estas Transparentes Comprá de dos tamaños Una más chica Una más grande Para que Para que puedas Así cocinar En el microondas Es súper Súper práctico Podés Ahora ¿Se acuerdan Que hicimos La bañacado Los otros días? Bueno, todas las verduras Las cocinas así Directamente en bolsitas Coliflor Que queda tan rico En la bañacado Bueno, todo eso Es un invento fabuloso Lucas, yo suelo usar La de los súper La de los súper también Yo no uso más La de los súper ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tengo más Bolsas de súper en casa Porque se hace bastante Tanto que estoy En la cruzada De pare de usar bolsas Lleve su bolsa Ecológica Muy bien, Lucas Así que bueno Muy bien lo tuyo Entonces, bueno Vamos a comprar eso Ahí tenemos Acelga 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 ya van a llegar Las espinacas Hasta que lleguen las espinacas Vamos con las acelgas Que ya te dije Las usamos los otros días Y la verdad Que están fabulosas Muy buenas Muy lindas Y muy accesibles Así que acelga A este clásico ¿Qué voy a hacer? Las voy a mojar acá Las voy a lavar rápidamente Así Fíjate Así que venga Con un poquito De la parte blanca De las pencas Que hicimos El otro día Bueno, con las pencas ¿Qué haces? Acordate que las pencas Las haces fritas Sí, riquísimas Y quedan riquísimas Y las haces En 1, 2, 3 Rápido, rápido Para comerlas Lucas, las señoras Y los señores Te agradecen Que nada se desperdicia En la cocina Absolutamente Nada Me lo dicen en la calle Muy bueno lo de Lucas Pero él no sabe Que nosotros Usted no sabe Que nosotras Le pasamos la receta Todo el día Todos los días Antes del programa Venimos como una hora antes Y le pasamos Todos los días No, cuenten la verdad Las chiquitas Junto con Celeste Sargeotti Y las 13 Que es nuestra productora Se juntan Los domingos En un domingo Vengo en cada casa A tomar mates Y ahí Buscan las recetas Para toda la semana Y me las pasan Tratamos de enseñarle algo Las practican Las practican Me dicen No, esto no le pongas No, sí Exactamente Y después Lucas hace como ayer 28 de diciembre 28 de diciembre Día de los inocentes Sí, de los santos inocentes Bueno, ahí nos vamos a saludar ¿Te parece? Dale Pero por favor Qué buena sorpresa La de ayer Cantando nosotras Que apareció Cae Muchas repercusiones Y qué buenas cantantes Que tenés Lucas O sea Emi y yo Ya nos contrató Ya que nadie lo dice En el piso Emi Hay que decir algo Ahí va Eh, lluvia Eh, lluvia Eh, lluvia Muchas repercusiones Paola La verdad que dijeron La gente dijo Qué lindo Que ustedes estén cantando Y realmente aparezca El verdadero Atrás Sorprendiendo No he visto en alguna parte Eso no me acuerdo Donde lo viste ¿Lo viste? No, Lucas ¿Qué lo vas a ver? Si esto fue sorpresa Él escuchó Que estábamos cantando Y dijo Voy a ir a cantar En el estudio Con las chicas ¿Ah? Mirá Fabuloso Fabuloso No, che qué linda La visita De nuestra segunda Es que venía acá Acá a nuestra casa A nuestra cocina Y la verdad que buenísimo Ayer Así que cuando dijo El 19 El 19 de abril A las 21 horas A las 21 horas En el espacio quality Y que va a estar Este domingo Después los vamos a recordar Vamos a sortear Entraditas ¿Sí? Para que se llamen entraditas Los tres llamados ¿Le vamos a dar los tres llamados? El 11, el 11 Mañana Mañana No, sábado Mañana sábado Sí, a las 20 horas En luz y fuerza Sí Vamos a hablar ¿Adrián Gómez? ¿Con quién? Adrián Gómez Va a estar ahí Con la presencia De Ulises Entraditas Genial Buenísimo A eso Pau A eso que tenés en mano Le sumamos Que si le dan al peso justo Se van a llevar la tablet A ver si se va la tablet Esta semana también Y si no le das al peso justo Tenés un super premio Que tiene que ver Con una cena Para dos personas En Punto Urca Qué bueno Qué bueno Buenísimo Buenísimo Che Vamos a soltear Viste los CD Mientras voy pelando los ajos Y sacando el brote central Y las entradas Pero si entrada y gratuita ¿Cómo van a soltear entradas? No Porque con las entradas ¿Qué pasa? Como es entrada libre y gratuita Va a haber una cola importante Entonces ¿Qué pasa? Con las entradas Vas a hacer una cola mucho más corta Y ya tenés lugar asegurado Hay un cupo también Hay un cupo Y son con lugares ya asignados Entonces ¿Qué pasa? Con la entrada Pasas directamente Lo que sí importante Por más que tengas entradas Sí Estaría bueno que lleves Una latita de leche Una rosita de leche O más ¿Sí? Leche en polvo Por supuesto Para colaborar Con esta tan buena fundación Bueno Diente de ajo acá Acordate que el diente de ajo Lo que haces es Ahí está ¿Sabes qué me voy a hacer? Voy a empezar primero Con el de jengibre Limón Y las acelgas Que las acelgas ya están Marchando ¿Cuándo es bien? Entonces Le vamos a dar primero Tres minutos Tres minutos después Vamos a ir a necesitar más Este lo vamos a dejar Para después Que es lo que vamos a utilizar Como segunda preparación El jengibre Siempre acordate Ya te lo dije otras veces Te lo vuelvo a repetir hoy Va a estar ¿Dónde? El jengibre Va a estar en el freezer En la parte alta Ahí En el freezer ¿Por qué? Vos vas a comprar ¿Cuánto te dura Fuera el freezer? En la heladera O afuera Directamente lo pones Con las papas Por ahí Lo pones arriba de la mesada Ahí te dura Pero fácilmente Dos a tres meses ¿Qué va a pasar? Inclusive Puede que te largue el brote En ese caso corta Y haces una plantita Como Emi Sánchez Tiene su plantita De jengibre Totalmente Y si no ¿Qué haces? Cuando compres bastante Por ejemplo Usa lo que Saca lo que vayas a utilizar ahora Y el resto Al freezer Y sale del freezer Rayo Y vuelve al freezer ¿Sí? No lo dejes afuera Mucho tiempo ¿Por qué? Porque como es No en la heladera No en la heladera Va a ir al freezer Directamente Perfecto Bueno Vamos acá con el diente de ajo Esto también ya te lo expliqué Varias veces Te lo vuelvo a explicar Filo para afuera Sí Entonces De medio diente Ahí directamente Para que salga Eso está bárbaro Lucas Fábuloso Súper rápido ¿Dónde prendemos esa técnica? Esto es en azafrán En azafrán Y todavía estás a tiempo De ingresar a azafrán Pastelería Somini Bartender Cocina Tecnicatura Superior en Gastronomía Todo eso ¿Dónde? En azafrán Ingresa www.azafran.com.ar Ahí está ¿Qué materia? Yo doy un curso Que es el curso De cocina amateur Cocinas del mundo Para amateur Un curso muy lindo De que dura 8 clases Y que ahí vemos Un menú completo Centrada principal Y postre Más Más 8 clases Un maridaje Eso está muy bueno Bueno Diente de ajo Voy a usar Medio diente de ajo Para una preparación Medio diente de ajo Para la siguiente preparación Para un risotto Para otro risotto Hoy tenemos risotto Y hoy ya nomás Comenzamos la cocción Y como tantas Otras veces Que usamos Arroz Voy a empezar Exactamente igual Risotto Me gusta el aloz No Es mi italiano Risotto No, no Hoy es viernes Tenga piedad De nosotros Por favor Gracias Ahí tiene el marido Lucas Galán Lucas Galán ¿De qué hace Galán? Bueno Ahí ya se pará Tenemos mensaje Mientras usted pasa eso Le gustaría escuchar Hola soy gringa Muy bueno el programa Que Lucas Galán Me mande un beso Que está hermoso Le van a hacer Dale un beso grande ahí Gracias por los pirotos Saludos muy lindo El programa Un beso grande Los chicos del control Apa Roxana Muy bien Roxana Saludos Bueno es verdad ¿Qué haríamos sin ellos? Sin los chicos del control Ya vos Roxana Sin el director Sin el editor Musicalizador ¿Tendrá algo que ver Con alguno De los chicos del control? Apa Si porque los chicos del control No salen Así que ese es algo Ahí va Qué lindo Más mensajes Qué lindo día Para ganarse una tablet Y mirar un equipo Tan copado Me hacen reír Por favor Por favor Orden en la cocina ¿Por qué se hacen nada? Ahí tenés Regala tablas ¿Querés regalar tablas? Regala tablas Estás muy a... Che Luca Regálame la misma Chicos Hoy es grande Bueno Si querés llevarte la tabla Más la tablet Tenés que seguir Mandando mensajes Al 153 115511 Dice Qué lindo día Para ganar una tablet Y mirar Un equipo tan copado Buen fin de semana Dice Pavo Barrio Nuevo Muchas gracias Pavo querida ¡Ey! ¡Ey! Todas las tablas Miren 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 ¿Cómo la usas? Ahí está Ahí está Ahí está Muchísimos mensajes más Que ya vamos a seguir leyendo Con respecto a la consigna Que tiene que ver Con el día de la ciencia Que es hoy día de la ciencia Y la tecnología La consigna Tiene que ver Con qué invento Te gustaría que se realice Si todavía no se realizó O en caso De que ya haya algo lindo Algún buen invento Que vos nos digas Por qué te gusta tanto eso Como por ejemplo Decía Lucas Todo lo que utiliza En la cocina Por supuesto Muchísimo Muchísimo La verdad que la cocina No se ha quedado atrás En cuanto a inventos Bueno Sartén Sí Calentamos Fíjate Y trabajar una sartén O una olla Una cacerola Que sea amplia Cómoda Para que puedas revolver tranquilo Y para que el arroz Se cocine bien Tampoco así A ver Sí, sí, sí Que sea proporcional A la cantidad de arroz Que vas a trabajar Cebolla A esta cebolla Le voy a agregar sal Para sudar La sartén puede ser De esa marca conocida Lucas La sartén Sí, puede ser De esa marca conocida Puede ser cualquiera Teflón, cualquiera también Puede ser, sí Puede ser teflón La que quieras Cualquiera cualquiera No te preocupes La que tenga una olla Cacerola Acá puse entonces Más o menos Una cebolla chica O media cebolla grande Medio diente de ajo Sal Aceite En la base Y ahora le voy a agregar Fíjate Cuando empieza a transparentarse Empieza a transparentarse Ahí nuestra cebolla Ahí le vamos a agregar Ahora un poco de jengibre Para que ya empiece A perfumar Entonces ¿Qué ando? Le estoy diciendo a la gente Que se lleve la tabla Estuvo rápido Lucas ahí Estuvo muy rápido Muy rápido Siempre soy rápido Soy muy despierto Tener todas las tablas ahí Para venir a Refregármelas en la cara Qué rapidez Soy despierto ¿Saben? Es que soy tan despierto ¿Saben por qué? Porque hay gente Que me soluciona la vida Ay sí Yo digo por ejemplo Jengibre Ay ¿Dónde compro jengibre? Limón La manzana Todo En un solo lugar Yo voy a la boutique A la boutique De las frutas y verduras Voy a Natural Fresh Mirá Mirá ¿Qué es eso? Por Dios Qué buena pinta Que tiene todo eso Y si vos querés ir ¿Qué haces? Vas directamente Ahí A Barrio General Vas Donde están nuestras Ahí Ya me hice propia Están nuestras dos sucursales En Barrio General Paz En Lima Esquina David Luque Y Vía Monte 360 y 2 Pasa que vos te apropiás Porque vos vas y elegís Lo que vos quieras Todo Lucas tiene todo Lo que se consigue Lo que no se consigue Y listo Natural Fresh Barrio General Paz Dos sucursales Perfecto Lucas Qué lindo Te queda el azul La remera me encanta Gracias Muchas gracias La percha Es la energía No, no La remera No la percha La remera Y ahora vamos con el jengibre Entonces Vamos Acordate El jengibre va a estar en freezer Hasta el último momento Entonces Si no ¿Qué va a pasar? Se torna puoso Se desarma Y ahí Una vez que se desarmó Ya te digo Que ya no sirve más Ah y para pelarlo ¿Qué vas a hacer? Lo vas a pelar Le voy a poner un poco Sí Porque quiero que el arroz Al nacárralo Tome un poquito de ese jengibre Después le vamos a agregar Un poco más Cuando lo vayas a pelar Ya te lo expliqué Otra vez Te lo vuelvo a explicar hoy Con una cuchara Explique, explique Con una cucharita Directamente así Raspás ¿Eh? Y mirá que fácil Pero que fácil Sale la piel Esta pielcita No hace falta el pelar No, no, no Para nada Directamente acuérdate Que esa pielcita La guardás para hacer Alguna infusión Que viene buenísima De convectivo Está muy bueno ¿También se guarda eso? No, es optimización Soy eco natural Yo soy una persona así Om El universo y yo Somos uno Ah, y el universo Bueno, ojalá que Y la naturaleza Y tu universo Te lleve a mi cocina También algún día Y Lusa De verdad Para usted que trabaja mucho Con la voz Con la garganta Es muy bueno el jengibre Para que sea una infusión Sí, es verdad Como tecito Sí, sí Así es como infusión Lo puedes Frío Lo puedes tener en una jarra En la heladera Y fabuloso Bueno, vamos acá Cebolla Ya, la cebolla se transparentó Le agregas jengibre El ajo Un poco de aceite Le voy a poner un poquito más de aceite Aceite si es de oliva Mejor Y si no vamos con un aceite neutro Bien Va a servir igual El que tengas en casa Sirve perfecto Sí Arroz Vamos con arroz Calculale que el arroz Más o menos Vas a necesitar Una parte de arroz Dos de líquido El arroz Más o menos Necesita Va del doble De su volumen De líquido Para poder justamente Hidratarse Y así cocinarse bien Lo querés más líquido Que quede más jugoso Le ponés un poquito más Pero generalmente Estamos hablando de por ahí Un kilo Dos litros Un kilo de arroz ¿Le podemos sacar previamente El almidón, Lucas? Si nos molesta ¿El qué? ¿Perdón? El almidón ¿Se lo podés sacar? El almidón sí Lo que podés hacer Es lavarlo Sí Lavarlo previamente Pero ¿qué pasa? Generalmente en el caso Del risotto Uno quiere que quede así Como todo unido Ah, bien, bien Al contrario Que sea medio glutinoso Perfecto Almidón Sí Bueno, fíjate Lo que estoy haciendo acá Le falta el líquido Pero el líquido Va a entrar a jugar después Yo, ¿qué estoy haciendo? Le había puesto aceite La cebolla El ajo El jengibre La sal Entonces estoy nacarando Esto se llama nacarar Siempre que trabajes el arroz Siempre haces este trabajito De nacararlo ¿Qué quiere decir? Nada Que le estoy haciendo Como una precocción Entonces el arroz Va a absorber Todos los jugos De lo que estaba antes Entonces va a quedar Va a empezar a hincharse Y empieza a cocinarse Con mucho más sabor Cuando veas que cambia de color Que de un color opaco Se convierte en algo más traslúcido Ahí entonces le vas a agregar El caldo Ya te dije Doble cantidad Una parte de arroz De buen arroz Ya empieza ese perfume Lo vamos a bajar un poco acá El caldo caliente El caldo caliente Tiene que estar Lucas, ¿se puede hacer Con arroz integral o yamaní? Se puede hacer Se puede hacer Pero ¿qué pasa? El arroz integral o el yamaní Que son estos que tienen La cascarita Que son justamente integrales Los yamaní En ese caso ¿Qué va a pasar? Y no va a quedar tan glutinoso ¿Por qué? Porque justamente como tiene la vaina Que lo envuelve Va a quedar con muy buena carga de fibra Pero no va a quedar tan abierto Entonces capaz lo que tengas que hacer Es agregar un poquito más de queso O trampearlo Como voy a hacer yo Para que no quede tan pesado De no solo poner manteca Mirá, ahí se ve bien Manteca ¿Y ves eso raro Que está ahí metido Abajo de la manteca? Sí Eso es queso crema Entonces trabaja Una parte de queso crema Una parte de manteca Y así entonces va a quedar perfecto Bajo el fuego un poco Ahora Al mínimo para que despacito Se vaya cocinando Este arroz Y ahí entonces Siempre Una cosa importante Ya te lo dije Y te lo vuelvo a insistir Cuando vos tengas una preparación Que está marchando O sea, ¿qué quiere decir? Que está con calor Todo lo que agregues de líquido Tiene que estar caliente Si está frío ¿Qué pasa? Está caliente Le agregues líquido frío ¿Qué hace? Lo tirás para atrás Frenás la cocción Entonces generás una cocción irregular Para que no pase eso Todo líquido que agregues Se lo vas a agregar caliente Perfecto Así que bueno Acá, mirá Ya sale el perfume De ese jengibre Pero antes del caldo Ya había así No, riquísimo El jengibre la verdad que No te animás Usalo Usalo porque es para dulce Para salado No lo encuentro Búscalo porque está ya en todas partes Si no, andate a Natural Fresh Que ahí está Y los chicos hasta Te tiran recetas Perfecto Bueno, hablando de recetas Repasamos los libros Sí, dale, dale Mirá, ya casi estamos entrando En las 12 de diciembre Busca papel en la quicera Que vamos con los ingredientes De este riquísimo menú Que está revisando Lucas Hoy viernes Risotto de acelga Limón y jengibre 250 gramos de arroz Cantidad necesaria de aceite Una cebolla Medio diente de ajo 500 centímetros cúbicos de caldo Medio atado de acelga Anotaste todo Porque acá sí Cantidad necesaria de ralladura de limón Y jengibre 3 cucharadas de manteca 80 gramos de queso rallado Y cantidad necesaria de sal Y pimienta Gracias Total Total No, por favor Gracias a Lucas Galán ¿Qué sería de nosotros sin él en esta cocina? ¿No? Para los que recién se están sumando Pau Lucas Hoy hacemos dos risottos A falta de uno Dos risottos Hoy si no te queda clara La técnica de risotto hoy no te queda clara más Pero es muy, muy fácil Y ahora mirá Esto, ¿ves? Ya se va hinchando despacito Fuego suave Si le das fuego muy fuerte Y va a pasar Vas a perder mucho líquido rápido Y el arroz te va a quedar duro Se va a pegar Pero bueno Acá tratamos de que aprendas mucho Y para eso también está la ciencia Que nos acompaña Y la consigna va de la mano de la ciencia Así que tenemos algo, ché Tenemos muchísimos mensajes ¿Qué es? La consigna, por las dudas Para los que recién se están sumando Esos inventos que te gustaron mucho Y querés aplaudir, por supuesto Y compartir con nosotros Y los que no se inventaron Y te gustaría inventar Por ejemplo, acá Soy Ezequiel de Córdoba Quisiera que se inventara un sistema Para viajar A cualquier lado en segundos Así no hay que depender De los colectivos ni nada Por cierto Emi, se te ve muy lindo ese vestido Me dice por acá Ezequiel Rosy Muchas gracias Ezequiel Por acá Porque hoy es el día de Ezequiel Así que un beso grande A todos los Ezequiel ¿En serio? ¿Hay un San Ezequiel? ¿Qué? ¿Hay un San Ezequiel? Sí, por eso es el día de Ezequiel hoy ¿Santo de qué? No, no sé Pero sé que es el día de Ezequiel Bueno, feliz día Lo vamos a buscar ahora ¿Sí? Bueno Un abrazo grande también para Mara Anabel Que dice anótenme chicos Espectacular el programa Es mi diosa Bueno, muchas gracias Hoy muchos mensajitos Lucas Para mí así que muchas gracias de verdad Lea, lea, lea Ya sabés Hay premio Tablet No tabla No tabla La tablet te vas a poder llevar Si mandás tu mensaje Al 153 11 55 11 Y si no le das el peso justo También tenés premio ¿Sabés por qué? Porque te vas a ir a cenar ¿A dónde? Y alguien más El que elijas A Punto Urta Bravo, bravo, bravo Bueno, recordá que también Nos podés ver vía internet En www.cba24n.com.ar Y si no también ingresás a nuestra página Y vas a ver los programas Que pasaron esta semana ¿En dónde? En justo al mediodía Y si no, arroba justo al mediodía Buenísimo Mensajeños Mientras Luquita se toma un matecito Por acá dice Google ya inventó un buscador de olores Que también emite olores Mirá vos Ah, no lo sabías Ah, qué bueno Pero eso hay que tener alguna sofisticación Alguna aplicación Tal vez Bueno Aplicación Qué buena palabra Claro, alguna aplicación Vamos a investigarlo Investiga justo al mediodía Sí, sí Por acá nosotros quisiéramos apretar el botón Y tener esas exquisiteces de galán con los ojos Pero buenísimo Bueno, seguinos Acordate que si querés tener estas exquisiteces en casa Las podés hacer como ingresando a Facebook, a Twitter O si no, directamente a nuestro canal de YouTube Y ahí está todo, todo, todo No solo Paso a paso la foto Y en YouTube lo ves directamente Para que lo puedas reproducir en casa Bueno, escuchaste este mensaje Lucas Mirá A ver Por la consigna Me gustaría inventar una máquina Que influya en la mente del ser humano Lo haga pensar siempre a favor de la paz Y no a favor de las guerras Y así se termina la violencia y la guerra en el mundo Y todos vivamos felices disfrutando de esta hermosa vida Felicitaciones por el programa Juan Manuel Arroyo Muy bien, se merece Qué bueno Le voy a sumar Le voy a sumar algo más a ese deseo de Juan Manuel Sí Nada Conciencia ecológica Conciencia ecológica Así que cuidemos todo, por favor Ustedes, las madres Que por ahí comen el caramelito Y lo tiran adelante de los chicos Los chicos ven ese ejemplo Y lo siguen Lo ves en la peatonada Lo ves en la calle Lo ves en los autos que van Y abren y tiran así No, bueno, haces un basurero de tu auto, ¿sabés? Sí, sí Vos, vos Ay, pero no te enojes Sí, mirá Vos, como loco me pone Mirá esto Por favor Me voy a buscar la selga ¿Sabes? Me voy a buscar la selga Ahí está la selga Muy bien Ojo, ojo Che ¿Qué? Cuidame el plato del microondas Sí Cuidame el plato del microondas ¿Es tan caro? Sí ¿Sí? Así que cuidado Y no podés poner cualquier otro plato ahí Va el plato del microondas Ah, yo pongo cualquier plato ¿Arriba de este? Sí Sí, arriba de este Pero en reemplazo Si se te rompe Ah, no, no, no No podés poner el cualquiera ¿Por qué? Porque no tiene la traba Entonces no gira bien Y si pones cualquier otro No gira Entonces va a cocinar Va a trabajar mal el microondas Y además el grosor del vidrio también Sí Bastante carito Así que cuídalos, por favor Bueno, mirá ¿Qué pasó acá? Mirá Absorbió Mirá, ahora le agrego Acordate que siempre se lo vas agregando caliente Ahí entonces voy agregando despacito Siempre otra cosa importante ¿Qué? Mirá, viste que se te monta por ahí en las paredes internas Arroz o cebolla Sí Bueno, ¿qué pasa? Si yo no lo bajo, se quema ¿O qué pasa? Se va a cocinar de forma irregular Sí Entonces cuando los mezcles van a quedar duros Y no queda para nada agradable Que entrar del medio de la masticada Con algo duro Dientes Que te quiebre un diente No, 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 no Mal Entonces ¿qué haces? Siempre vas a bajar las paredes Revuelvo Revolvés perfectamente Y lo que hago es Bajar bien las paredes Para que quede así bien, bien parejo Y se cocine todo ¿Cuánto tiempo de cocción, Lucas? ¿Cuánto tiempo de cocción? Nada Un risotto en 18, 20 minutos está listo Es rapidísimo Súper, súper rápido Es más, si querés Podés tener adelantado el arroz Casi que ya esté Como para poder regenerarlo De la mañana para la noche De un día para el otro Lo tenés listo Después con caldo lo calentás Y ahí lo terminás de cocinar Y ahí lo montás Lo montás con esto que vamos a hacer después La mezcla de la manteca Con el queso rallado Pero ahora acompáñame acá ¿Por qué? Porque te dije que tenía las acelgas Estas acelgas que lavamos Y así como estaban Las escurrimos rápido Y fueron a la bolsa Cerramos la bolsa Pinchamos la bolsa ¿Y se fueron cuánto tiempo? Tres minutos al microondas Potencia máxima Entonces, ahora retiramos Esto está calentito Y ahora lo vamos a picar groseramente Yo quiero Quiero que se vea Quiero que se vea Impresionado Entonces, mira Así, fíjate Uy, me falta No, está perfecta para usarla Para lo que quieras Voy a dejar que se enfríe un poquito Porque está como caliente Y me voy a quemar mucho las manos Entonces, vas a esperar Que se enfríe un poco Y la picas así groseramente Que se note Y así se la vamos a mezclar Luego, antes del cremado A nuestro risotto Para darle color Si querés procesarlo Yo te diría Procesá una parte No todo No todo Porque si lo procesás todo La idea es que yo me encuentre Con pedacitos de acella Procesá una parte Y si no Vamos bien picadito Se lo agregas Y ahí le vas a agregar Luego, junto con esto La mezcla de manteca Ese cremado de manteca Con el queso rallado Lucas Sí Vos lo preguntaste Vos lo tenés ¿Qué cosa? La celebración del santo de Ezequiel Se corresponde con el día 10 de abril Celebrando el martirio del profeta Ezequiel Actualmente la iglesia Ha añadido en el canon de los santos A San Ezequiel Moreno y Díaz Obispo celebrado el 19 de agosto Interesante Muy bien Así que hoy es el día de Ezequiel Mirá, justo yo te iba a preguntar Sí Recién Si hoy teníamos algo de Paola Martínez Informa Sí, sí, tengo Y te improviso Y tengo algo Un tiramisú ¿Has hecho tiramisú acá? Sí, hicimos tiramisú de limón E hicimos tiramisú de verdad Bueno, viste que hay una actriz Una famosa que hace tiramisú Sí, la calabró Bueno La calabró Tengo dos tapas muy importantes de la familia Calabro Una mejor que la otra ¿Sí? ¿Lo va a decir ahora? Sí Che, qué linda, qué linda chica esa ¿Teléfono? ¡Ah, ya! ¡El primero! ¡Sí, ya! ¡Llamadito! ¡Hola! ¡Buen día! Hola, buen día ¿Cómo va? Todo bien ¿Todo bien? ¿Con quién hablo? Con la Ayr de Malagueño Ay, bueno, todo bien Todo fantástico Ayr, qué lindo nombre Bueno, gracias Sí, todo bien Acabiendo a los Muy bien ¿Estás cocinando algo? ¿Vas a hacer algo hoy? ¿O estás con los mates? Sí, estamos con una pata muslo ¡Apa! Y con arroz blanco ¡Uy! ¡Qué rico! Con mucho queso el arroz Sí ¡Qué rico! Bueno, Nair ¿Escuchaste la consigna de hoy? Sí ¿Sí? Para vos, la ciencia ¿Le falta algo más? ¿Necesitas algo más? ¿O algo de lo que se haya inventado ¿Te gusta? ¿Te parece fantástico, magnífico? Yo estuve escuchando el otro día En el noticiero Que se estaba inventando Una cura para el cáncer Sí, sí Me parece buenísimo Sí Que pueda llegar a la hora Ojalá, la verdad que sí La verdad Ojalá, Nair Ojalá que se dé, ¿no? Bueno, vamos con el peso ¿Te animás? Son la primerita, Nair 560 gramos Este hermoso plato rojo de Lucas Y dice que va a colocar dos porciones ¿Así es, Lucas? Dos porciones O sea, una porción mitad y mitad Exactamente Media y media Media y media Y no duplica Y no duplica A ver, Nair ¿Cuánto más o menos Puede pesar el plato de este viernes de risotto? Más o menos Entre, entre No duplica, dijo Dos porciones Una porción dividida en dos 665 665 665 Sí Perfecto, entonces Lo anotamos Y faltan dos llamados más Antes de las 13 Vamos a ver el pesaje ¿Sí? Bueno, gracias Saludos para alguien Sí, para mis hijas Que están acá Sí Conmigo Mía y Morena Sí Y mi marido Que se fue a buscar un sobrinito Bueno, entonces Saludos para todos Bueno, gracias Saludos Gracias por llamarnos Gracias, beso Buen fin de Chao, chao A mí me encanta la pata mulo ¿Vos sos de la pechuga o la pata mulo? La pata La pata La pata, el cogote ¿El cogote? La panza, el hígado Sí, o sea Apa Le entra a todo A todo Bien ¿La pechuga? También Pero no tanto No tanto No, no tanto ¿Vos sos de las mías? Yo la pechuga Yo me he peleado por la pata La pata Ahora, la pata Sí La pata con la mano Sí 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 Se saborea y se disfruta Ay, no, no Yo aparte lo debo Sí El cogote Ah, el cogote con la mano Me encanta La sopa La carnecita así entre los huesitos del cogote La sopa de los telés Ah Hablando de Sí, Luca Pensé que era la única que le gustaba a todo eso No, no, me encanta El huevito, la panza, el hígado Me encanta el cogote No, la menudencia La menudencia me encanta Claro Bueno Luca, ¿sabes qué? Hablando de esto Veo que nosotros hablemos todo Todos Uy, qué miedo me da eso A ver Saludos a Andrés Que pague el asado que nos debe Dice en Cala Muchita Perdón, ¿de qué antes están hablando? Andrés, nuestro camarógrafo Están hablando A ver, mostrámelo a Andrés Saludos a Andrés Que pague el asado que nos debe en Cala Muchita Chicos, a ver Las deudas se pagan, eh Las deudas se pagan Así que apagar ese asadito La otra vez Nacho debía un longboard, no sé qué Bueno, lo dijimos Nacho el asistente Ahora Andrés Así que ojo Porque yo voy a leer todo lo que deban todos Yo creo que no debo nada Así que Me quedo tranquila, me parece No debe nada Bueno Bueno, me alegro Si no, ya nos vamos a enterar Bueno, mirá Acá yo sigo El arroz se sigue cocinando Tengo acá La acelga Que ya se enfrió un poco Entonces aprovecho para Cortarla ya nomás Así Fijate que se note Ya te digo Podés procesarla O no, directamente así Ya la picá Picala toda Y ya la tenés lista Para hacer una tortillita Que son riquísimas Las tortillas de acelga Para hacer unas croquetas Y si no, para ganárselas Como hoy Hacemos A nuestro risotto Gnocchi de acelga también Gnocchi de acelga Riquísimo Bueno, esto así como está Se lo mezclás Al puré de papa De los gnocchi Y haces unos gnocchi Así medio rupticones Con pedacitos de Y ponle, ¿sabes qué? Un poquito de rasadura de limón Que va a quedar riquísimo Ah, mirá vos La acelga Con el limón Queda muy, muy bueno Es mucho trabajo Lucas, le digo a mi mamá Que lo haga, ¿viste? Que es mi salvedad Como siempre Como siempre A ella le debés vos A ella, mami Y con limón ahora Le debés tanto A tu pobre madre Lucas, pensaba, ¿no? Hablando de toda la acelga Y demás ¿Cuánta verdura hemos usado Esta semana? Impresionante Mucha verdura Porque tenemos justamente La boutique de la verdura Que nos permite Todo, todo, todo Y ¿saben qué? Verdura de estación Y si digo que esta de estación Es justamente la acelga La espinaca todavía no Sí, falta un poquitito Para que venga la espinaca Esa linda Esa de invierno Porque está la de verano Que es la de ojida chiquitita Sí Que es con ese tallo Cuesta más trabajo Con ese tallo muy grueso Muy resistente No, vamos Esperá un poquito Yo siempre te doy consejo Cuando llega la de invierno Que está bárbara Ese que vas a hacer directamente Está lindo Juntás mucho ¿Sí? La cocinas La cocinas ¿Dónde? En el microondas Obvio La porcionás Y la frisas Y así tenés Para todo el año Que no te falte Tenés siempre El paquete listo ¿Dónde? Siempre En el freezer Siempre El paquete Siempre a mano Sí Bueno, mensajito Me encanta su seriedad A la hora de enfrentar Todo tipo de sellas Mensajes para nuestra querida Bombona Dice Un beso a esa rubia hermosa Soy Daniel Bombero Te iba a responder algo Pero Dani ¿Qué pasó? Dígalo, dígalo Daniel Bombero Dígalo No, no, no Soy una señora Soy una señora A esta hora Dos y cuarto Tengo un nene enfermo Me está escuchando No puedo decir cualquier cosa Dani Lo dejo a tu criterio Un beso grande Dani ¿Sabes? Perdón ¿Sabes cómo le dicen Las garrafas en España? Bombonas Ah Es que tiene que ver ¿Cuál es parecido con la realidad? ¿Usted es una bombona De 45? Ah Ay, de 35 O un sépedil De 35 No hay bombonas De 35 Acá hay una Vamos, vamos Aplaudo al inventor De lavarropas automáticos Sí 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 Y de los lentes de contacto Saludos Y buen fin de semana Para ustedes Dice Andreita Oro De Alberti Un beso enorme Para todos ahí Hola Quiero mandar un beso grande Al papá de mi bebé Héctor Castillo Que a esta hora duerme Porque trabaja de noche De remisero De parte de su mujer Mari Toledo Bueno Un beso grande Para todos los amigos Sí, pero ¿qué le vamos a mandar? Saludos Si está durmiendo Bueno, pero la esposa Después se lo dice Que lo despierte Y lo saludamos No Trabajó toda la noche Lucas Chicos Me encantaría participar Por el CD De Adrián Gómez Él va directo por el CD Mi invento sería Que se puedan sentir Los aromas de la comida De Lucas Por la televisión ¿Viste? Buenísimo La gente como se ha enganchado Mirá Hola chicos Soy yo otra vez Liliana de Cosquín Me encanta la receta de hoy Me encantaría participar Por la tablet Querida Liliana de Cosquín Gracias por sumarte Ahí está Estamos viendo en pantalla El CD De Adrián Gómez Que vas hoy A llevarte Si llamás Y participás Al 351-153-1155 Más la entrada Pau Mirá Las entradas Qué lindo Que está Cosquín Paso siempre por Cosquín Qué lindo Río Tiene como una costanera Para ir a tomar Mate Así que saludamos También a toda la gente De Cosquín Acá está El CD Y las entradas Para ir mañana Sábado A las 20 horas Bueno mira Tengo El arroz Casi que ya está listo Para heredarle el cremado Tengo la acelga lista El limoncito Para ponerle la rasadura de limón El jengibre Ya lo vamos a traer Para ponerle un poquito más De rasadura de jengibre Nos falta hacerle el cremado Y hacer el otro risotto Pero eso ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Sabés cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después de la pausa Y recordá que estamos Hasta las 13 horas Con esto que es Justo al mediodía Nos vamos a una pausa Pero con qué? Con un tip de aceite ¿De quién? De Lucas Galán Ok A ver Fritura Nuestro tip de hoy Se trata de qué? De frituras Tenés que freír Y primero No, no quiero freír Porque es muy pesado No La fritura es un método De cocción fabuloso Si lo aplicás bien Primero vas a freír En abundante aceite Lo que se llama Una fritura profunda O sea que La materia prima La preparación que vayas a freír Realmente se pueda sumergir bien La temperatura es importante Tiene que estar bien caliente 180, 190 grados ¿Para qué? Para que ingresa Dora la preparación Por fuera Y ahí entonces Lo sacás Papel absorbente Y queda dorado Y crocante Por fuera Riquísimo Pero ahora Es el tema Es el tema de la temperatura ¿Cómo vas a darte cuenta De que la temperatura Está justa para freír? Bueno Vas a calentar Al principio Vas a ver que La consistencia del aceite Va a ser mucho más Más sólida ¿Sí? Entonces A medida que se va calentando Se va tornando más ligera Se va aligerando Y vas a ver Que hace como un dibujo Como un craquelé Que a medida que va tomando Temperatura Va a ir desapareciendo Cuando vaya desapareciendo Ese dibujito Que se va haciendo Se va haciendo En el aceite Con un palillito Directamente Lo sumergís Y vas a ver Que tiene que hacer Inmediatamente Eso que está pasando ahí Esa burbuja Que rodea el palito ¿Eh? Podés ponerle Si querés Un poquito de pan Ver que tome rápido Esa fritura Que se dore rápido Pero ¿Qué pasa? Te va a ensuciar el aceite Entonces Con el tema de Poner el palito Ahí directamente Vos probás Fijate que hace Inmediatamente La burbuja Alrededor del palito Alrededor de la madera Entonces Eso te está mostrando Que ya tenés Una temperatura De aproximadamente Entre 180 Y 190 grados ¿Qué pasa cuando Vamos a fuego acá? Corremos Le voy a dar Temperatura Y Vas a ver que Esto Se torna más ligero El color Va cambiando Y va a empezar Va a comenzar Un humo Empieza a humear Ese aceite Quiere decir que Este aceite No sirve más Se quemó El glicerol Se convirtió En acroleína Por lo cual Ya tiene esta toxina Que va a hacer Que todo lo que vayas A cocinar en este aceite Te va a caer mal Esto entonces Es para descarte Afuera dejamos Que se enfríe Y así lo vas a tirar Tip de fritura Listo Me corro del humo Y ahora si me despido Hasta un próximo Llega la gala estudiantil De la televisión Telemanías 2015 Comienza un viaje De preguntas y respuestas Un desafío cultural En busca del veredicto Que pone a prueba El nivel de estudiantes Y colegios El brillo del conocimiento Ilumina la noche De los sábados De 20 a 22 Por Canal 10 Telemanías Por primera vez En el prime time De la televisión Nuevo bloque en la cocina De justo el mediodía Por la pantalla de Canal 10 Nos quedamos disfrutando De las mejores recetas Para este viernes de amigos ¿Qué pasa galán? ¿Estás en una disco? ¿Cuánto hace que no voy a bailar a una disco? ¿Cuánto? Hace años Yo no sé si hay disco Para nuestra edad Para la tuya Ni qué hablar Para la mía ¿Qué pasa? Son más atlímativos Gracias querida Si quieren Esta noche Los llevo a tirar unos pasos A la pista ¡Ay no! ¡A ver qué pasó! A tirar unos pasos Y allá ya nos hizo más la cabeza ¿Te acuerdas Como se acaban de bailar Con la cabeza? Cabezazo lindo Así Este tema Lo pueden escuchar remixado Para algún grupo de cumbia Pero va a estar La parte de los lentos Tampoco Tendrían que volver los lentos Qué lindo ¿Qué estamos cocinando? ¿Qué estamos mientras pensamos? Nosotros estamos bailando Estamos programando las salidas Esta noche ¿No? 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 ¿Sabes dónde voy esta noche? A la sexo erótica ¿Cumple 10 años? Yo también voy a ir Pau Nos vemos ahí Voy con una amiga Ah bien Bueno Eso es lo que decía Si vas a ir a la sexo erótica Está bueno Ir en pareja Con tu pareja O ir con amigos ¿Eh? Sí Para pasarla bien La verdad que está bueno Sí además cumple 10 años Bueno che Y ahí hay Después ahí se arma Boliche Se arma boliche Bueno Hoy risotto Por dos Y ya tenemos ahora Por dos también Nuestro segundo Chamarito Hola Buen día Hola Buen día ¿Cómo va? Qué buena onda Todo bien Mejor con ustedes acá Bien Bien ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Estás hablando con Juan Manuel Arroyo Muy bien Juan ¿De dónde? De San Fernando De San Fernando Ah De San Fernando Suena sur Pero qué lindo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien Gracias En familia Acá Viéndolos En familia Muy bien Estando ahí De este plato Que está aquí Este maestro ¿Viste? Gracias Gracias ¿Viste? ¿Cómo cocina? Luquita Es una suerte Cuando quieras Te venís A las 13 horas Acá en el foro Probás Llevas la vianda Y listo Qué grande Qué grande Claro Yo te dono mi vianda No hay problema Toma Qué grande esta mujer ¿Viste? ¿Viste? Vamos todavía Si cocina cualquiera Él cocina y yo reparto la comida Bueno Vamos con el peso ¿Te parece? Dale Mira Juan 560 gramos Pesa este plato Y Lucas dijo Que iba a colocar una porción Y la dividía en dos partes Bien Ya tuvimos un llamado de Nair Que dijo 565 565 ¿Eres chicos que había dicho? Sí Vos ¿Cuánto decís que puedes llegar a pesar? 560 el plato 665 Dijo Nair Honestamente En lo que hace al arte culinario Soy un bendecido Porque mi señora Es la que me hace todo Así que Pero bueno Vamos a riegar por Ponerle 870 860 70 70 870 870 870 870 ¿Cierto? Sí Perfecto 870 Entonces Bueno Mandale un beso a tu señora Y otro para vos Que están participando Pero muchas gracias Bueno ¿Todo bien? ¿Qué hacemos el fin de semana? Mira Nosotros tenemos dos menas Sí Y tratamos de disfrutar el fin de semana En familia Así que Pasear Me parece Y andar en bicicleta Con ellas Sí Muy bien Disfrutan el fin de semana Me parece fantástico Entonces disfrute Que el clima Por lo menos Va a estar muy bueno Para salir a andar en bici Ah Qué bueno Sí Juan Manuel Te mandamos un beso grande Desde aquí Desde justo al mediodía Para vos Tus familias Tus niñas Muchísimas gracias Felicidades por el programa Y sigan así Gracias Gracias Besos Muchas gracias Chau Chau Bueno Queda un llamadito chicos Así que A mandar mensaje 153 11 55 11 A dejar tu respuesta De la consigna del día Que tiene que ver Con qué invento Te gustaría que se realice O si ya se realizó Y sos amante De ese invento Contanos también Hay premio Y no es la tabla Es la tabla Te repito Y si no le das El peso justo Te llevas cena Para dos personas En Punto Urca Así es Así es Bueno Te cuento rapidísimo Qué es lo que adelantamos Qué es lo que ya hicimos Pusimos hoy Risotto por dos Vamos a hacer un risotto Con acelga Que acá ya está La acelga lista Cocinada Picadita así Groceramente Para que se note El arroz ya le dimos Un punto de cocción Ya lo adelantamos Como Un sudado de cebolla Desde aceite Cebolla Bien cubeteada Y este Ajo La cebollita Cuando empieza a transparentarse Jengibre rallado Arriba de eso El arroz Nacaramos el arroz O sea lo mezclas Para que cambie de color Y así absorba los líquidos Condimento hasta ahora Lo único que intervino Es sal Entonces luego Le agregas el arroz Mezclas bien Caldo Una parte de arroz Dos partes de caldo De líquido Y cocinás despacito Cuando veas que el arroz Casi vaya a estar Ahí le vamos a agregar Entonces en ese momento Le vas a agregar Las acelgas Ahí está Voy a ir con la mitad Es mucho esta acelga Esta me la guardo Para el fin de semana Para hacer algo en casa Ahí está buenísimo Canelones Unos ricos canelones De acelga y seso Cómo me encanta eso Y me voy a buscar Para hacerle cremado El quesito Que como el queso Es sensible a la temperatura Lo que hice fue Tenerlo en el frío Hasta último momento A esto sí le voy a agregar Ahora algo que Saqué un rato antes De la heladera Sí Que es la manteca La manteca para qué Para que esté manteca pomada Fíjate cómo está el punto Y por ahí mira Lo ves bien ahí Mira Escondido abajo de la manteca Que hay ahí Con otro color Ahí se ve bien Queso crema Para no usar toda manteca Puse una parte de manteca Una parte de queso crema Entonces así no queda tan pesado Vamos acá entonces A hacer este cremado Manteca pomada Opcional Podés reemplazar Con una parte Poner una parte De queso crema Pero ya para que Luego lo lavamos Y así vas a mezclar Queso rallado Un queso semiduro O un queso duro Ralladito Un parmesano Perfectamente Iría bárbaro acá Un parmesano Un rellianito Y ya te vas a mezclar La manteca Esto es el cremado Esto es lo que le va a dar La untuosidad Esa característica Que tienen los risottos Justamente de que Ese hilito de queso Esa cremosidad Que tiene Justamente por eso Vas a elegir Un arroz Apto para este tipo De preparaciones Y vas a trabajar También Este cremado ¿Lleva felicidad Esto también? Esto No Pero la felicidad La voy a usar El fin de semana Porque voy a hacer Con eso voy a hacer Una tarta Y a la tarta Al relleno Le voy a poner Felicidad O sea que le voy a poner Huevos Agler Pero por supuesto Porque Agler Ecogranja Es una producción Cordobesa De huevos De gallinas felices ¿Sabes dónde lo podés encontrar? ¿Dónde? Agroecológicas De Córdoba Y en Facebook Lo buscas como Agler Ecogranja Y la felicidad Puede llegar A tu hogar Hoy estaba lejos De la felicidad Hoy me la habían puesto acá Lucas De tu lado Ah pero llevo Cuando quieras felicidad Llévala como La llevo Dale ¿Dónde vas? Llévate un par de huevos Sí En los bolsillos Listo Lo llevas con vos siempre Que acompaña la felicidad Bueno Acá tenemos El arroz Que le falta Un poquitito de cocción Ahí le agrego Entonces ahora Acordate que le pusimos En la base Tenía cebolla Un poquito de jengibre Un poquito de sal Tenía sal Tenía ajo Aceite El arroz El caldo Le agregamos ahora La dejamos cocinar Le agregamos La selga picadita Y ahora le voy a agregar Un poquito más de Más Jengibre Entonces fue jengibre En la base Para que condimentara Para que justamente Acompañara La cocción Del arroz Y ahora le agrego Un poquito más Para refrescar Y asegurarme Que quede Ese jengibre Bien, bien rico Ahí bien fresco El jengibre No tenés jengibre No reemplazas Por ralladura De limón Más pimienta Porque el jengibre En cierta forma Lo que va a hacer Es aportarle acidez Ese gusto cítrico Realmente tan rico Tan fresco Como si fuera Una ralladura De un limón Y el picantito Entonces el picantito Se lo das con pimienta Acá voy a agregar Un poquito más de pimienta Y le voy a poner también Un poquito de limón Un poquito de ralladura De limón Como para reforzar Darle aparte El colorcito Ese va a quedar Bárbaro Listo Razzadura de limón Mezclas Y a medida que voy mezclando ¿Viste lo que habíamos hecho acá Con el cremado? A medida que voy mezclando Le voy agregando El cremado Una cucharada Ay que rico Una cucharada generosa Después le vas a agregar Cuando lo vayamos a regenerar Cuando vayamos a servirlo Que lo calentamos ahí Ahí le vamos a agregar La segunda cucharada Y ahí vas a probar Si está bien de sabor De sal y de pimienta Acuérdate que el jengibre Le va a dar un picantito Así que no te vuelvas loco Con la cantidad de pimienta Porque si no Te va a quedar muy picante Y con el tema de la sal Acuérdate que pusimos sal Al principio En ese sudado de la cebolla Y aparte ¿Qué pasa? Le estoy agregando ahora Queso rallado Y el queso rallado Tiene sal Tiene sal Y si el caldo Si el caldo Era con sal Si el caldo Era con sal Entonces Ahí tenés cuidado Siempre probás al final Sigo mezclando Y mientras sigo mezclando Ahora sí le escucho Eso es No, querías saber Si eso es todo a fuego lento Lucas Cuando le incorporas Los ingredientes Siempre Siempre todos a fuego Ahora yo ya lo apagué Claro Lo apagué Estoy con el calor remanente Con lo que quedó Como para mezclar Nada más Porque si no Que va a pasar Se me va a pasar Y esto lo vamos a calentar después Ahí está Rosana Una amiga de Córdoba Que viene siempre a comer Para recalentarlo Ahí prendemos fuego lento Ahí sí Y le vas a agregar Un poco de caldo Un poquito de caldo Caldo caliente Lo calentás bien el caldo Y ahí se lo vas Todo caliente habías visto Todo caliente Bueno Así entonces Este primer risotto ¿Qué le falta? Falta agregarle Un poquito más Del cremado Esta mezcla de manteca Más queso rallado Le mezclamos Calentamos Revolvemos bien Probás Y listo Y ya está para servir Ahí tenemos nuestro primer risotto Ya marchando Dejamos a un costadito Y ahora Voy a empezar con el segundo Pero antes de ir al segundo Les voy a mostrar algo Que seguramente vos querés ver Ay sí A ver ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Vos! ¡Dos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Esa letra la cono! ¡Ojo! ¡Puesto al medio! Mirá a Laurita Los fuertes bebetes Mirá el mar en el fondo ¡Epa! ¡Epa! Esa diosa Una sirena ¡Mirá esos nenes! ¡Qué lindo! Sí, los chicos con deporte ¡Eh! ¡Alta corbata! Ahí están disfrutando también De la arena Acostados ¡Qué lindo! Buenos momentos Jugando ¡Qué lindo los niños! Las mujeres dejando Mirá ese saldicho ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Cuántas fotos Que envían ustedes Al 3513 115511 Una foto mía también De un televidente Porque la subí a mi página ¡Eh! ¡Muy bien! A seguir mandando Jugando, compartiendo A seguir mandando mensajitos Al 153 115511 ¿Tienen ganas de mandar fotos como estas? También Manden todo lo que quieran ¡Qué bonito! Disfrutar de la familia Este fin de semana Tenés la familia Tenés los nonos Por favor Disfruten a los nonos ¿Sí? Tenés el nono Lo tenés en un geriátrico Visítalo Sí No me lo olvides en el geriátrico Anda, visítalo Hacete el risotto Y llévalo así Aunque sea frío Lo calentás Seguramente hay un microondas Calentaron El arroz con leche El arroz con leche Esas cositas Por favor Compartan Y charlá 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 Todo lo que puedas A mí me estáis emocionada Con eso Yo no los tengo Así que el que los tenga Por favor Que los disfruten Recordá que también Nos podés ver Vía internet En www.cba24n.com Puntoar Hasta las 13 horas Estamos aquí Acompañándote Estamos en tu cocina Para que disfrutes De una buena jornada Así es Bueno Y nos pueden ver Acordate que nos pueden ver Todas las recetas Siempre están en Facebook En Twitter En el canal de Youtube De Justo al Mediodía Y si los querés ver por internet Estás trabajando Te fuiste de viaje Y no los querés perder Bueno www.cba24n.com 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 Vamos con nuestro segundo risotto Tengo manzana Manzana verde o roja La que quieras Que rico Manzana verde mejor así Queda un toquecito ácido Que va a quedar muy bien ¿Qué tenía el segundo risotto? ¿Perdón? ¿Qué tenía el segundo risotto? Estoy en eso Estoy en eso Pero diga Si ya lo vamos teniendo a mano Estoy en eso Y en eso Tengo manzana verde Manzana verde Entonces Y le vamos a agregar Este ingrediente Que tengo acá Ajá Ahí está Ahí está Le gusta la morcilla Morcilla Ah, lápiz le gusta la morcilla Con vino tinto Qué rica Bien fría Con pan Al mediodía Lucas Oh Comida Qué rico Viste cuando estás preparando el asadito Qué rico Ahí le sacás la piel Sí Ahí Cortó la mitad Un cortecito superficial Cortando solamente la piel Y después sacás así Directamente Toda la piel Listo Así la pelás Entonces Ahora la vas a picar Me encanta porque a ella le gusta todo Pero mirá que Cuando éramos compañeros antes Que trabajábamos en el lagarto Era súper delicado No, esto no como Ahora es increíble Y no, lo que fue madre Está bueno Eso de Eso que Las madres por ahí Hay madres que no le gusta nada Exactamente Y sus chicos Como no le gusta nada No, muchas veces Hay madres que no le hacen probar nada Entonces son chicos criados A salchicha A chorizo A salamín Y a hamburguesas de esas de allá Exacto Y después el chico Obviamente No le desarrolla mucho Porque comió mal No sabe lo que es una fruta o una verdura Se alimentó mal ese chico Entonces no, mal Vamos acá Aceite Cebolla Vamos a empezar con el segundo Otra vez Hago lo mismo Esta parte Como ya te la hice al principio La voy a hacer rápido Calentamos bien En este caso Una cacerolita Vas a mezclar bien Vamos acá con el ajo El ajo Cebolla 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 Ajo Y ahora Mucha Porque si Porque usted Esa manía que tiene de querer Captar así todo Yo de acá me voy al campamento Voy a encontrar Querías aromas Ahí tenés Ahí tenés Miño Que está ahí Fabuloso Pero no te cuento Como marida Con este risotito Con este misterio Que tenemos ahí Increíble Rico 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 Lucas Misterio lo que tiene Pago Martínez Para contarnos En un ratito Bueno Oh eso mirá Quiero meterle pata acá rápido Un gran misterio Rápido Rápido Mirá Teníamos la cebolla El ajo Sal Un poco de aceite Le estoy agregando a la morcilla Fíjate la morcilla Le sacamos la piel Entonces ahora directamente Así como está La cubeteas rápidamente Y se la agregas Más o menos Una o dos morcillitas Está perfecto Y ahora Mientras vas mezclando Una manzana verde Voy a usar dos manzanas verdes Una manzana verde La voy a agregar Ahora quiero que se desarme Entonces La peras Y la cubeteas Así Un cubito que se note ¿Sí? Más o menos de Medio centímetro Por medio centímetro Cinco por cinco milímetros ¿Eh? Ahí entonces Vamos con Nuestra Nuestra segunda opción De risotto de hoy Mezclas Mirá ¿Sabes? ¿Vas cuchara de madera eso? Sí, sí, sí Lo que pasa es que tengo La cuchara está acá Me voy a buscar otra cuchara de madera Acá Bien Bien ¿Es mejor siempre la de madera? Siempre Siempre para poder raspar bien el fondo Entonces fíjate Ahí Ojo lo que te dije Con el tema de la sal Y con la pimienta Porque la morcilla Es un producto ya terminado Ya tiene buen condimento Y al darle calor ¿Qué va a pasar? Se deshidrata Y saltan los condimentos Especialmente la sal Así que cuidado con la sal Bueno ¿Se acuerdan que yo nacaré Al principio Sobre la cebolla con el ajo Y le había puesto jengibre? Bueno Ahora sobre esta cebolla con ajo Con esa pizca de sal Más la manzana Y la morcilla Voy a nacarar Nuestro segundo arroz Para nuestro segundo risotto Nacaramos entonces Acordate Este nacarado ¿En qué consistía? En hacer que el cambio de color Pase de un color De un color opaco A un traslúcido Y mientras voy mezclando Ya tengo acá al lado Mi caldo bien caliente Para agregárselo Despacito bajamos bien Y Paola Martínez Haciendo la previa Y preparando el garguero Para contar su capítulo de hoy De Paola Martínez Informa Va a leer los ingredientes De este segundo risotto Vamos entonces a repasar Todo lo que acaba de hacer Lucas Pero más específicamente Este risotto de morcilla Y manzana A ver 250 gramos de arroz Cantidad necesaria De aceite Una cebolla Diente de ajo 500 gramos No 500 es el jugo El caldo Perdón No el cubo Medio cubito De caldo De dos morcillas Y vamos a seguir Con dos manzanas Cantidad necesaria De ralladura de limón Tres cucharadas De manteca 80 gramos De queso rallado Y cantidad necesaria De sal Y pimienta Ahí está Y arrancamos Espectacular Ahí está la receta Bueno está todo en Facebook Ya saben Todo todo Si se perdieron algo Todo Facebook Lucas lo pueden encontrar Y en Twitter Arroba justo el mediodía Nada Nada para decir Ahí bueno Mezclamos bien Mezclamos bien Acá Ya le agregué el caldo Y ahora lo dejamos cocinar Despacito Para que se hinche ese arroz Y vaya tomando Todo el sabor De la morcilla De la manzana De la manzana Se vaya desarmando Después le vamos a agregar Un poquito más de manzana Junto con tomillo Y el cremado Este ya está listo Lo que voy a hacer Es taparlo Para que no se No pierda temperatura ¿Con qué? Una tapa común No con tapa común Hoy lo voy a tapar Con tapa común Y ese como No sé si tengo una tapa Después lo vamos a tapar Con la tapita esa Que te enseñamos otras veces Y a través de un tip Que es con papel manteca Me encantó Antes de Paola informa Tenemos muchos mensajes Agradecemos a todos Los que se suman Hola chicos Muy lindo el programa Les soy fiel Viéndoles todos los días Me gustaría que se invente Una máquina Para hacer ropa Y zapatos Con nuestros diseños El sueño de toda mujer Dice Cintia Si es verdad Cartegra zapatos Cintia Que bueno Un beso grande por acá Me gustaría inventar Un cocinero como Lucas Solo para mi Dice Claudia Pero vos pedís Ya ya voy Ya está inventado Acá está Se entrega fácil Claro Por acá Mire para Lucas Que me carga Buen día chicos Tendrían que regalarme Esas tablas Que me hacen mucha falta Para los asados Dice Yolanda De la Calera Si te dije Que están caras Las tablas Lucas Si si Podrías regalarlas Bueno No arrepentirse Bueno te cuento algo De las noticias De la familia Calabro Primero dos cosas Muy lindas Porque ayer a las 18 horas Por Canal Rai Rai de Italia Si por la Rai Exactamente Se pudo ver aquí en Córdoba A Ileana Calabro Cocinando Pero por qué Porque cuando ella estuvo En el verano Aquí en Carlos Paz Haciendo su obra de teatro Con Pachano Y Virginia Gallardo Una familia Famili Vinieron de la Rai De Italia A filmarla Tres días Porque hay un programa En Italia Que se llama Los hijos De ciudadanos Italianos Y como ella siempre Está cocinando Subiendo recetas Y fomentando Todo lo que es La comida italiana Y demás Entonces enviaron Una cámara Tres días Filmaron todo Y ayer Ella fue a la entrevista De este programa Así que imaginate Wow Feliz de la vida Estando allá En Italia Y Diana Calabro Más allá de sus carreras Todo eso Se posicionó mucho Con Tinelli Con el tema del tiramisú Que caía con el tiramisú Con las bandejas de comida Y demás Cocinaba Cuando estaba con el Rossi Una mujer Uy no lo nombré El Rossi Bueno pero después Marina ¿Qué pasó esta semana? Marina la hermana de Ileana Exactamente Que la pueden ver En el intruso Ella está allí Una noticia misteriosa Como decía Emi Porque la cuestión Se sucede todo Por un anillo Esto fue una noticia De hace dos días Más o menos Pará pará Es una noticia misteriosa Sí Música de misterio Misterio Intriga Información Paranormal También si se podría decir Epa Paranormal Paranormal Tremendo Porque en la familia Calabro Existía un anillo Sí Que Calabro El fallecido Calabro Que falleció en octubre El 2013 Lo usaba coca Se lo daba coca Sí Calabro Se lo daba coca Que lo usara Para cada debut De él Porque ese anillo Sumaba rating Y le traía buenos augurs O sea por cábalas Por cábalas Exactamente Igual a cábalas Bueno Ese anillo Lo sabían nada más Que la familia Calabro Ileana Ileana Coca Y el señor Calabro Sí Bueno No sabía nadie De la existencia De ese anillo Marina Calabro Cumplió años También esta semana Y dice que recibe El llamado De una amiga De la familia Me van siguiendo De una amiga De la familia Donde le dice A una tía De Marina Decirle a coca Que le entregue El anillo A Marina Entonces Marina Se queda helada Porque nadie De la familia Sabía la existencia De ese anillo Para el cumpleaños Coca Se lo regala Sin que nadie Se enterara Entonces vuelve Ese llamado Y dice Ahora el señor Calabro Descansa en paz No te duermas Porque es verdad Viste que te perdiste Porque te dormiste Estamos en el Paola Te dormiste Te dormiste Paola ¿Cuándo llegaste? Bueno Entonces A lo que yo voy Lucas Cerrando Que eso Esa información Del anillo No la conocía nadie Nadie Solamente ellos Y después Un llamado Después del cumpleaños Donde le dijeron Ahora sigue El señor Calabro Descansa en paz ¿Nunca les pasó Algo parecido? No puede haber Tremendo Tremendo No Impresionante ¿Nunca les pasó Nada parecido? ¡Qué genial! ¡Qué genial! Yo solamente Transmito lo que leo Nada más A mí no me ha sucedido Pero estas cosas suceden Mito o realidad Ella lo contó Porque le sucedió Con el tema del anillo El anillo No Impresionante Bueno, mirá Si me aparezcan Cosas de comer Bárbaro Ni pregunto Ni nada Me parece Bárbaro Encontrar Abrir la heladera Encontrar que la heladera Llega de quesito ¿Saben qué? ¿Qué? A mí me gustan ¿Sabés qué? ¿Qué te gusta? Los pitbulls Ay, te gusta Me gustan los perros Y me gusta el grupo A mí me gusta el grupo Así que bueno Vamos a ver Dale, ya volvemos con esto Que es justo el video No cambies de canal Queda un llamadito Así que dale Seguí con nosotros Disfrutando de este Viernes de Amigos Ya volvemos Demás Demás El peso Para lo Agir Para los que thought That we would stop Definitely don't have A mind to thang With Brainless Most of them broke But they're famous Some got hits But they're nameless But my men Don't forget about that When I seen you Llega la gala estudiantil De la televisión Telemanías 2015 Comienza un viaje De preguntas Y respuestas Un desafío Cultural En busca Del veredicto Que pone a prueba El nivel De estudiantes Y colegios El brillo Del conocimiento Ilumina La noche De los sábados De 20 A 22 Por Canal 10 Telemanías Por primera vez En el Prime Time De la televisión De la televisión De la televisión De la televisión ¿Cómo seguimos? Mirá El risotto Está marchando Mirá Como se hinchó Ese arroz Nuestro segundo risotto De morcilla Y manzana Morcilla Manzana El otro ¿Te arriesgas Nada más? En minutos Vamos a dar el pesaje Lili ¿Le querés mandar saludos A alguien? Sí A mi hijo Que ahora el 14 Cumple 22 años Ay un bebé Fernando Un saludo Un saludo entonces Para Lili Y gracias por participar Y por estar del otro lado De la pantalla Bueno Muchísimas gracias Muy lindo el programa Gracias Muchas gracias Lili Un besito a la morosa Chau chau Un beso grande Lili Saludos a Cosquín Gracias Gracias Igualmente Chau chau Qué lindo Cosquín Hermoso Cosquín Che bueno Estamos ya Con los tres llamados Los tres pesos Y acá Fíjate El arroz Sigue marchando Sigue marchando Esto prácticamente Ya va a estar Le voy a agregar Un poquito más de caldo Un poquito mientras más de caldo Acá Para que No se pegue Lo mezclás Acordate que tenía este Tiene ese color Porque tiene morcilla Y tiene manzana Y vas a ver Qué rico que queda Sí queda rico Sí queda muy muy bueno Es más ya lo vas a probar Por el otro lado Tenemos el de acelga Con jengibre Y ralladura de limón Que ya está listo Lo vamos a regenerar Y le habíamos puesto Una cucharada De De el cremado De manteca Y queso rallado Que separe una parte Para agarrarle después El resto Una parte al principio Y al final Cuando lo regeneremos Ahí le agregamos La otra parte Y por otro lado Tengo acá Cremado De esta manteca Con el Este Con el queso rallado Que le veía Que lo había trampeado Lo había trampeado ¿Te acordás? Con un poquito de De queso De queso crema Para no usar tanta manteca Sí Bueno Ahora le voy a agregar Un poquito de tomillo Que el tomillo Con la manzana Con la morcilla Queda bárbaro Un poquito de tomillo fresco Y si no Directamente vas con tomillo Del vallito Un poquito de ralladura De limón Y así tengo entonces El cremado Para nuestra Nuestro segundo risotto Mezclas bien Acordate que no tenía pimienta Qué rico Ni sal Solamente un poco de sal Al principio Un poquito de sal Al principio ¿Para qué? Para que justamente Acá voy a mezclar Una parte Y la otra parte Y se la agregamos al final Tené cuidado con la sal Porque la morcilla Le va a soltar condimento Bueno Mezclo Y mientras mezclo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero nos vamos A la última Pausa ¿Y cómo nos vamos? Hoy que es viernes Vamos Lucas Preparen Mirá Estoy listo Vamos Vamos Nos vamos bailando Nos vamos bailando Último corte Justo al mediodía No cambies Ya volvemos Se viene lo mejor No, 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 no No, 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 no We're all gonna get in a fight So, so what I'm still a rock star I got my rock moves And I don't need you Guess what Having more fun And now that we're done I'm gonna show you tonight Llega la gala estudiantil de la televisión Telemanías 2015 comienza un viaje de preguntas y respuestas Un desafío cultural en busca del veredicto que pone a prueba el nivel de estudiantes y colegios El brillo del conocimiento ilumina la noche de los sábados de 20 a 22 por Canal 10 Telemanías por primera vez en el Prime Time de la televisión Telemanías por primera vez en la cocina de Justo el mediodía Besitos para todos los que están del otro lado Besos gratis, hay que besarse más Hay que besarse más Sí, 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 decía el tío Roberto Bueno, mirá, vení para acá, vení para acá Estamos terminando ya, ahora estoy calentando, estoy regenerando ¿Te acordás que te dije y le puse la mitad? Te dije y te lo mostré también y lo hicimos Pusimos la mitad del cremado Entonces manteca más esa trampita de queso crema más el queso rasado Entonces agregamos ahora, ahí estamos Ahí estamos, mezclamos ahora la segunda parte Una parte fue al principio y ahora un poquito más de caldo caliente y vamos con el resto El otro risotto que hicimos, le habíamos puesto la morcilla Corregimos ya sal y pimienta Le pusimos la mitad del cremado, que ese cremado tenía rasadura de limón y tenía tomillo Y ahora le voy a agregar el resto Y ya esto, fíjate, ese es el punto justo para un risotto Que quede bien, bien hinchadito el grano, que se vea el grano, pero que quede cremoso Nada de andar poniéndole queso rasado encima Nada de andar poniéndole queso rasado encima Rico y económico, Lucas Súper rico Sí, bueno, si lo hacés con arroz carnaroli o con el arborio, en ese caso se te va a escapar un poquito Pero si no, con un dablo a Carolina, un fortuna Y rápido de hacer también Vamos acá ahora con el otro, mirá, con este colorazo que tiene Le agregamos ya, no más rápido, el resto que quedaba del cremado, de crema, perdón, de queso crema Con manteca, con tomillo, queso rasado y ¿qué más teníamos? Y un poquito de rasadura de limón Mezclamos bien Y esto ya está listo Apagamos Y esto lo vas a hacer al final, ¿eh? ¡Ay, los dos! Lo van a probar los dos porque vamos a servir En cada plato vamos a servir los dos Para que prueben la combinación de la morcilla con la manzana, ese tomillo Y este arroz fabuloso que va a hacer que quede bien cremoso Mirá, esto ya está listo, fíjate Cuando veas que el cremado ya se mezcló, que ya desapareció Afuera la cuchara de madera Apagamos los huevos, ya están apagaditos Vamos a repasar el pesaje porque ya estás listo vos para pesar Te cuento que Nair dijo 665 gramos Juan Manuel de Barrio San Fernando dijo 870 gramos Y Liliana de Cojín dijo 785 ¡Apa! Ahí tenemos, una porción Vamos con la segunda porción ¡Ay, ay, ay! O sea, media porción O sea, que ya Lili está media, media Segunda porción, 820 Yo dije, no duplica ¡Oh! ¡Bien! El más próximo, 910, pesa el menú de hoy El más próximo es Juan Manuel que dijo 870 gramos Que contó con el apoyo de su esposa de Barrio San Fernando Se lleva una cena para dos personas Sí, en punto burca Así que la producción en un ratito, Juan Manuel se va a estar comunicando con vos Nair y Liliana ¿Sabés qué se llevan? ¿Qué se llevan? Las entraditas para disfrutar de Adrián Gómez mañana, sábado 11, aquí en Luz y Fuerza Más el CD también Sí, perfecto Perfecto, mañana a las 20 horas en Luz y Fuerza Así que después la producción se comunica con los ganadores ¿Qué tienen que llevar, Che? ¿Qué tienen que llevar? Leche, leche, Luca, un pack, dos, tres, lo que vos quieras porque es para ayudar a una fundación Así que vamos, colaboremos todos, que todos juntos podemos Bueno, mira, ¿con qué se come? ¿Un risotto? A cucharar, a cucharar entonces Cucharita, cucharita, me voy a buscar Entonces, mi platito Plato, plato para una nena Plato para otra nena A cucharar este fin de semana con amigos Juntate con amigos, disfrutate de la familia, de los amigos, de los nonos, de todos Hermoso fin de semana para todos Por favor, disfruten, disfruten Vamos a tener un muy buen fin de semana Nos vemos el lunes Acuérdense, recuerden ¿Sí? Acuérdate ¿Sí? Lunes a viernes, Canal 10, 11.30 a 13 horas Emilia Sánchez, desde Jujuy directamente para acá Paola Martínez, desde allá, desde la casa, acá La chiquita que está allá de Luna de Miel, ¿sí? Laurita Loporte y Lucas Alberto Galán, desde Vicuña Maquina ¿Qué hacemos? Para acá, para Canal 10 ¿Qué hacemos para ustedes? ¡Justo en mediodía! ¡Dos, dos! 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 ¿Para qué sirve junto? ¡Dale, vieja, dale! ¡Soy bien el colectivo, dale, don, vamos, vamos, vamos! ¡Chao, gracias! ¡Dos, dos! ¡Corte!